Capítulo 28 Reflexiones Jerry y sus amigos lograron abandonar las áridas tierras de Ecate llegando así a las frondosas llanuras de Civit al caer la noche. Morris y Phillip se sacrificaron corriendo por horas bajo el caluroso sol del desierto y al fin obtuvieron su merecido descanso en un campamento a la orilla de un río cristalino. Kathy, teniendo conocimientos en hierbas medicinales, trató las heridas de Jerry, Wilson y Eracrox, quien permanecía inconsciente. Todos cenaron a la luz de la luna junto a una cálida fogata hasta quedar profundamente dormidos, con excepción de Jerry y Snooki, quienes conversaban de los acontecimientos ocurridos hasta ese día. Jerry le contó a su compañero que se sentía muy confundido. En instantes le parecía que Avalanche era solo un sueño y además extrañaba mucho su mundo. El Grubby lo entendía muy bien. De igual manera echaba de menos su hogar y su familia. Cada vez eran más las cosas que el joven recordaba, pero aún no sabía cómo es que había llegado a ese mágico mundo. No te preocupes, compadre. Si hay una forma de que vuelvas a tu mundo, la encontraremos. Dice Snooki. Además recuerda tu promesa. Yo te acompañaré y viajaré contigo para conocerlo. Jerry sonríe y estrecha la mano de su amigo. Así será. Yo nunca falto a un juramento. Añade en tono alegre. Repentinamente la alegría de su rostro se desvanece reflejando dudas al preguntar. Snooki, ¿conoces a la familia real de Sion? ¿Conoces a la tal princesa Elizabeth? El Grubby responde con expresión seria. Aún no tengo el honor de conocerlos, pero he oído que son muy estrictos y que siguen las leyes al pie de la letra. Excepto a la princesa Elizabeth. Dicen que es la personificación de la bondad y la belleza. Jerry está preocupado, cosa que Snooki nota de inmediato. ¿Por qué lo preguntas? ¿Hay algo que te inquieta? El joven le cuenta todo lo que dijo el ladrón de Écate sobre la familia real y le confiesa que por eso comenzaba a aborrecerlos. Sentía desprecio incluso por la princesa Elizabeth al saber que tenía el poder de cambiar muchas cosas malas. Snooki no puede contradecirlo, ni mucho menos opinar, pues al igual que su amigo tampoco la conocía. ¿Sabes, Jerry? Si quieres conocer más acerca de la familia real y la princesa, ¿Por qué no le preguntas a la mujer que es como la hermana de su majestad Elizabeth? Propone Snooki dirigiendo su mirada hacia Kathy, quien en esos momentos despierta asustada a causa de un mal sueño. ¿Te encuentras bien? Pregunta Jerry dirigiéndose la joven. Ella voltea un tanto desorientada y de inmediato se calma al darse cuenta de que está a salvo. Fue solo una pesadilla. Es todo. Responde Kathy sonriendo. No es para menos. Después de todo lo que viviste en Écate, comenta Jerry. El Grommy se acuesta a dormir porque se sentía muy cansado. Y al mismo tiempo, Kathy responde. Gracias a ustedes, todo eso terminó. La chica se levanta a beber agua del río que se localiza a solo unos pasos, pero Jerry la acompaña aún sabiendo que no hay peligro. La luz de la luna ilumina los bellos bosques y sus alrededores, haciendo parecer que el agua del río arrastra diamantes sobre la superficie. En el relajante ambiente, solo se escuchan los grillos y el cauce del río. Eres muy caballeroso y atento al acompañarme, comenta Kathy mientras se inclina para dar un sorbo de agua. Jerry no responde. Alza la mirada al cielo para darse cuenta de que las lunas se ven muy cerca y que además pueden apreciarse varios planetas con gran claridad, inclusive estrellas fugaces. ¡Guau! Es como si no hubiera atmósfera. No sabía que Avalance fuera tan hermoso, comenta muy extasiado. Kathy lo mira extrañada. Aún se encontraba bebiendo agua cuando escuchó a Jerry. Suenas como si acabaras de nacer. ¿Te encuentras bien? Indaga preocupada. El muchacho reacciona asustado al darse cuenta de que faltó poco para que la bella joven se diera cuenta de su misteriosa procedencia. Ah, no es nada. Es que todo de alguna manera es nuevo para mí. Tuve un accidente y perdí la memoria hace meses. Miente el joven. Lamento escuchar eso. ¿Fue antes de que entrenaras para convertirte en Sid? ¿Perdón? Pregunta sorprendido al notar que ella sabe algo sobre él. Discúlpeme. No fue mi intención ver su rostro y el del cadete Wilson cuando se quitaron las máscaras en Écate. Tenía entendido que el maestro Otodile solo estaba entrenando a Wilson, pero me doy cuenta de que también decidió entrenarlo usted. Lo que más me sorprende es el hecho de que ambos son muy jóvenes para Cersei. ¿Entonces ya nos conocías? Claro que sí. ¿Cómo olvidar esa batalla entre usted y el cadete Wilson? ¡Fue increíble! Además lo felicité desde el balcón el último día antes de partir. ¿No lo recuerda? Esa visita a Villa Alegre en verdad es para recordar. No indagaré en detalles, solo el sabio Otodile sabe por qué los mandó a Sion para convertirse en Sid siendo tan jóvenes. Ah, de hecho Wilson será Sid en Bargem. Ahora recuerdo. Fue usted quien me habló desde la casa del maestro, comenta Jerry. Platicaron de Villa Alegre por varios minutos, y también sobre las impresiones de Kathy con respecto a los dos cadetes. Ustedes dos son increíbles. Estoy impresionada e inmensamente agradecida. ¿Sabe? Aquella noche en la cena de la Villa, el maestro Todai y el mago Eterion no dejaron de hablar de usted y de Wilson. Ja, ja, ja. Por favor, no me hables de usted. No hay necesidad, comenta Jerry. Inmediatamente después, pregunta sorprendido. ¿Conoces al mago Eterion? Solo lo hago por respeto. A todo cadete o Sid se le respeta. Y claro que lo conozco. ¿Quién no? Responde. Instantes después, recuerda que el cadete sufre de amnesia. Lo lamento. Por un momento olvidé tu accidente y tu pérdida de memoria. Agrega Kathy. Jerry sonríe y responde. Descuida. Es que el nombre de Eterion es nuevo para mí. Te preguntaba por qué el maestro Todai me envió un mensaje para él. No habrá problema. Él vive en el castillo de Sion. Tan pronto lleguemos, se lo podrás entregar. Dice Kathy. Escuché que es muy difícil verlo. Bueno, sí. Un poco. Es que la mayoría del tiempo se encierra en su torre. Pero créeme, se acordará de ti. Te lo aseguro. La joven le platicó que el mago Eterion era una de las personas más sabias y respetuosas de todo Avalanche. Y que siempre había sido alegre y humanitario. Pero que últimamente, se la pasaba preocupado por las cosas que sucedían en Avalanche. Y que se esmeraba por encontrar respuestas buscando en sus antiguos escritos y pergaminos. No hay nadie en todo Avalanche que entienda mejor la magia y las profecías que el legendario mago Eterion. Agrega Kathy. Genial. En verdad muero de ganas por conocerlo. Dice Jerry un tanto emocionado. Continuaron platicando recostados en sus lugares para dormir. Y Jerry le contó algunas de sus aventuras vividas al lado de sus amigos en Reno. Vaya. Es la primera vez que escucho sobre un Derek que logró salir de la ciudad de la noche eterna. Comenta Kathy. Continuó narrándole anécdotas que le hacían reír demasiado acerca de Snooki y Phillip. ¿Sabe joven Jerry? Seguirá. 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 Había encontrado la forma de tocar el tema sobre la princesa de Sion. Jerry quería saber más acerca de ella a consecuencia de todo lo que había escuchado hasta ese día. Kathy le platicó que desde pequeña conoció a la princesa porque su madre perteneció al consejo de Sion y ella podía pasear por todo el castillo al ser hija de un miembro importante del reino. Pero fue así que se hicieron grandes amigas. Todos dicen que usted y la princesa son más que amigas. ¿Hermanas quizás? Pues sí. Nos conocemos muy a fondo. ¿Sabes? Ella... Se interrumpe a sí misma con una expresión de susto. ¿Qué sucede? Pregunta Jerry al ver que cubre su boca con la mano demostrando mucha preocupación. Lo lamento, joven Jerry. Tengo prohibido hablar sobre su majestad. ¿Pero por qué? Dice decepcionado. No lo tome personal, joven Jerry. Es cuestión de seguridad. Su majestad es tan querida y respetada que se teme por cualquier cosa que pueda sucederle. Hablar sobre sus cosas personales y emocionales podría ponerle en gran peligro. Imagino que usted al haber perdido la memoria no recuerda que la princesa Elizabeth jamás ha salido más allá de los jardines reales del palacio. No, no lo sabía. Responde sorprendido. Se lo comento para que entienda lo importante de su seguridad y no lo tome como una falta de atención de mi parte. El hecho de no querer platicarle acerca de su majestad es porque está prohibido. No se preocupe, señorita. Entiendo. Es solo que... ¿No cree que es algo exagerado? Por supuesto que no. Responde un tanto ofendida. Hay mucha gente loca, enferma y malvada que quisiera verla muerta. Además de fuerzas malignas. Es un tanto triste el hecho de que no conozca los lugares hermosos de este mundo. Pero es más importante velar por su seguridad y su vida. Ella es como un pilar en Avalanche. Su contacto con la vida, la naturaleza y la magia va más allá de nuestra comprensión. Ella representa un símbolo de luz y esperanza para cada ser vivo y criatura de este mágico mundo. Jerry medita en silencio. Las palabras de Kathy lo habían hecho entender que a diferencia de la princesa Ariadna de Barheim, Elizabeth significaba mucho más en palabras mayores. Le explico esto porque es algo que todos en Avalanche tienen muy presente y porque no debe llegar al reino de Sion ignorando su importancia. Agrega ella. Entiendo. Y se lo agradezco, señorita Kathy. Responde, Jerry. Ya tendrá el gusto de conocerla, joven cadete. Se dará cuenta que todo lo que digo es verdad. Entonces dígame, ¿usted y el cadete Wilson fueron designados por el maestro Todal para servir en el reino de Sion y Barheim, respectivamente? Pregunta intentando cambiar la conversación. Así es, señorita Kathy. Solo que el maestro le pidió a Wilson que me acompañara hasta Sion. No tengo idea del por qué. Una vez ahí, él partirá al continente de Tartari. ¡Magnífico! ¿Así que te convertirás en el décimo Sith de Sion? Jerry pregunta un poco molesto. ¿Décimo? ¿Así que el reino de Sion tiene nueve Sith? Ya decía yo que seríamos más necesarios en Barheim ahora que solo quedan tres Sith. Pero no. O Todal decidió mandarme a Sion donde hay guerreros de sobra. Kathy reacciona sorprendida. No tenía conocimiento de lo que sucedía en Tartari. Solo había escuchado al maestro Todal y al mago Eterion hablar respecto al ejército de sombras y el tenotarperlax en el mar de Levia. Es por esto que Jerry le platica sobre la muerte de los valientes Sith y los oscuros momentos que vivían en el reino de Barheim. Cielos. No tenía conocimiento de lo que sucedía en Tartari. Si Wilson y yo nos uniéramos a los Sith de Barheim ya seríamos cinco. Pero solo él fue designado al servicio de la princesa Ariadna. Kathy mira a Jerry y con una leve sonrisa comenta. El maestro Todal es muy sabio. Solo él sabe por qué decidió enviarte a Sion. Recuerda que todo tiene una razón de ser. Vamos joven Jerry. Será mejor que descansemos. Tratemos de dormir. Si todo sale bien estaremos llegando a Sion mañana al atardecer. Muchas de nuestras dudas serán respondidas pronto. Agrega Kathy al tiempo en que se recuesta. Jerry en cierta forma parece entender sus palabras y medita sentado en el lugar donde dormirá. Pero en su rostro se nota que las dudas lo incomodan. ¿Será mal este extraño desprecio que siento por la princesa Elizabeth? Murmura. Ella abre sus ojos al escucharlo y cuestiona sin voltear a verlo. ¿Por qué dices eso? ¿Qué te hace pensar de esa forma? Jerry reacciona sorprendido al darse cuenta de que fue escuchado. Pero decide responder sin preocupación. Todo lo que sé hasta ahora es que la princesa es muy excéntrica, prepotente y una mujer muy sobreprotegida. Además los asesinos de Ecate hablaron cosas terribles sobre ella. Ya no sé qué pensar. Kathy se da la vuelta hasta quedar de frente con una expresión de sorpresa. Primero, si te escucharan ención hablando así de la princesa te mandarían encerrar. Comenta Kathy sonriendo. Segundo, los ladrones de Ecate además de ser asesinos son habladores. Recuerda también que parecían estar bajo la influencia de una fuerza maligna. Y tercero, solo puedo decirte que ella es todo lo contrario a lo que estás pensando. Y de nuevo gira su cuerpo hasta darle la espalda. Pasaron cerca de 20 segundos sin decir una sola palabra hasta que Kathy agrega. Descanse joven cadete. Mañana será un largo día. Usted no conoce a su majestad Elizabeth. No forme un juicio sobre alguien dejándose llevar por los comentarios ignorantes de gente enferma y mala. Bríndele a su majestad Elizabeth el beneficio de la duda. Con estas últimas palabras, Kathy se quedó profundamente dormida. Jerry siguió pensando y reflexionando por varios minutos sobre todo lo que había pasado. Los recuerdos de su mundo, los recuerdos del mar de Levia, el entrenamiento de Todai, así como el conocer al sabio hechicero de Avalanche y a la familia real de Sion. Pero a pesar de todo estaba dispuesto a seguir adelante sin importar las consecuencias. El muchacho se recuesta y antes de quedarse dormido murmura. Nunca te rinda, Jerry.